¿Quieres saber qué es la destilación simple? El alquimista verde La destilación simple es una técnica que permite la separación de sustancias líquidas que son miscibles entre sí, como por ejemplo el agua y la acetona, o el agua y el alcohol etílico. También nos sirve para separar sustancias volátiles de aquellas que no lo son, por ejemplo separar el agua de las sales que lleva disueltas, en este caso en este destilador estoy destilando agua, separándola de las sales que lleva disuelta. Un caso práctico de gran utilidad justamente es la desalinización del agua de mar, en la que por destilación podemos obtener agua sin sales disueltas. También podemos eliminar la cal disuelta en el agua en forma de carbonato. Al agua así obtenida se le da el nombre de agua destilada. ¿Pero en qué principio se basa la destilación simple? Cuando se suministra calor de manera continua a una mezcla de dos líquidos, por ejemplo aquí tenemos una manta calefactora, lo que hace es que la mezcla aumenta su temperatura hasta que alcance la ebullición, es decir, empiece a hervir. Y en ese momento, como todos sabemos, si alguna vez hemos cocinado, se empieza a producir una gran cantidad de vapor. Así que el vapor que se genera contiene una alta concentración del componente más volátil. A medida que el componente más volátil se va separando del menos volátil, Si somos capaces de capturar el vapor en el momento correcto y enfriarlo, por ejemplo, mediante el uso de un condensador como el que veis aquí, este va a pasar de nuevo al estado líquido. Al líquido obtenido a través de la condensación de ese vapor se le llama destilado. De esta manera podremos separar las distintas fracciones de compuestos que tiene la mezcla, por lo tanto lo iremos recogiendo en el recipiente. Fácil, ¿no? Una aplicación clásica de la destilación es la producción de licores. En este caso lo que se hace es destilar las frutas fermentadas o granos fermentados, siendo el producto de la fermentación una mezcla de alcohol y agua, que tiene normalmente un bajo contenido en alcohol, aproximadamente entre el 6 y un 10-12%. Lo que vamos a hacer es recoger la fracción que destila a 78 grados y medio y va a llevar alcohol, entre otros aromas, que le confieren el sabor característico a ese licor. Vamos a ver cómo se obtiene el agua destilada, que es justo lo que estoy haciendo aquí. El agua destilada es agua que ha sido sometida a un proceso de destilación. ¿Y qué fin tiene eso? Pues eliminar las impurezas que contiene. Estas impurezas pueden ser de distinta naturaleza, siendo las más frecuentes las sales disueltas, en este caso muchas sales de calcio y magnesio. Pero también a veces llevan cloroxódico y también llevan microorganismos diversos y otros tipos de contaminantes solubles. Mediante destilación podemos obtener agua prácticamente, no vamos a decir químicamente pura, pero cerca de ello. En este curso es muy importante que sepáis destilar agua porque la vamos a usar constantemente para destilar los aceites esenciales mediante la técnica de arrastre en corriente de vapor que os voy a enseñar. Pero también la vamos a utilizar para fabricar otros productos como geles, champús, desodorantes, colutorios, etc. Desde luego podréis utilizarla para vuestros generadores de vapor domésticos, como por ejemplo para plancha y para aquellas baterías de vehículos que aún requieran mantenimiento. Por lo tanto el agua destilada es un producto muy interesante y por lo tanto saber obtenerla va a representar una ventaja en cualquier caso. Siempre puedes comprarla, pero su precio últimamente se está incrementando mucho como consecuencia del aumento de precios de la energía. Para que os hagáis una idea, un litro oscila entre 0 y 5 centimos de euros si compráis muchas cantidades, por ejemplo mil litros, pero luego en función de que vayáis comprando en el comercio os puede llegar a costar 6 euros un litro, lo cual es una cantidad muy grande, por lo tanto si vamos a usar mucha es conveniente que la produzcamos en casa que nos va a salir más barato que comprarlo. En el siguiente vídeo os voy a explicar acerca de cómo montar un aparato de destilación casero para que podáis destilar agua en casa. No obstante, dependiendo de las cantidades que vayáis a necesitar, a lo mejor os interesa compraros un destilador que no solo sirve para destilar agua, sino para muchas otras cosas. Y así amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, suscríbete ya al canal y comparte la experiencia en las redes sociales. ¡Hasta el próximo vídeo!